Este sábado 25 de agosto, como parte de la celebración del aniversario 67 de Ecopetrol, se realizará la inauguración de la Biblioteca Centenario, un nuevo espacio para el aprendizaje, la lectura y la innovación en el corregimiento del centro. Quiero invitarlos a que nos colaboren para que nuestra juventud y nuestra población en general tenga puntos y áreas de recreación donde realmente el tiempo pase y tenga un buen uso. El tiempo es el único vector que no tiene retorno y todo el que se pierde realmente se pierde. La Biblioteca entra a fortalecer los procesos académicos de 22 centros educativos que albergan 3.292 estudiantes matriculados en ese corregimiento. Realmente dentro del presupuesto inicialmente no teníamos la dotación en libros y pues yo les decía que una biblioteca sin libros es una teca nada más y hicimos un bono contra un abrazo. Yo entregaba un papel y un abrazo y cada uno de los que me recibían el abrazo tenían que donarnos 50 mil pesos. Realmente le digo la verdad, recogimos 6 millones 200 mil pesos para comprar los libros. ¿A cuántos abrazos? Pues de a 50 nos tocó como, pero yo daría un millón de abrazos, no importa. Esta biblioteca hace parte de los proyectos concertados en las instancias de diálogo que existen en el corregimiento del centro y la comunidad en donde participan representantes de la misma autoridades locales y el proyecto Las Irinfantas.